Hola, ¿cómo están? Quería enseñarles cómo quedó mi closet después de haberlo pintado de rosa a blanco. Creo que resalta mucho y no está oscuro. A mí no me gusta estar en la oscuridad. No, no, no. Por acá arriba puse algunos de mis pantalones y algunos de mis botas que no necesito. Los tenis que nunca voy a usar porque no hago ejercicio. Aquí tengo... Todavía me faltan algunas cositas, pero aquí puse algunas de mis cosas. Así me imaginaba estos de aquí poder poner algunos de mis clases y bien organizadas mis zapatos, mis pijamas, algunas cositas por acá. Miren, una de las sueras aquí atrás. Y bueno, sí, todavía me queda mucho espacio, así que hoy voy a terminarlo completamente, pero quería darles un update para que vean cómo se mira. Tengo mucho storage, muchos shelves. Miren, una de las sueras aquí atrás. Miren, una de las sueras aquí atrás. Miren, una de las sueras aquí atrás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!